¿Qué pasa gordacos? Otro día más, continuamos con el plan y hoy ya estamos en el día 11. Aquí estamos los dos, sí los dos, yo y el rodillo. Que no veas cómo duele. Antes de salir me lo voy a pasar un poquito por la cintilla a machacar la zona y bueno pues el menú para hoy son 20 minutos de calentamiento, 20 minutos, no, es que es un factor psicológico hoy, es que lo tengo aquí atrapado, por eso decía 20 minutos, no, no, no son 20, son 25. Empiezo. Hoy son 20 minutos de calentamiento, 25 a 3.45 y 10, de vuelta a la calma, ya enfriando. ¿Qué pasa con el entrenador de hoy? Pues que tiene su parte psicológica porque la semana pasada, justamente hace una semana hoy, fue cuando tuve la molestia, bueno, que la sigo teniendo, ¿no? Pero era cuando todavía no sabía si era grave o no, entonces fue que tuve que parar. Por eso tiene hoy su parte psicológica, porque tengo que superar esa barrera. Seguramente voy a tener dolor mientras que corra, pero ahora la cabeza ya sabe que no pasa nada, por lo tanto, si superamos el día de hoy, tenemos mucho hecho. Así que, dicho esto, voy a meterle caña al rulo y ahora ya cuando vuelva os contaré cómo ha ido. Y lo he sacado bien, el mismo ritmo y todo eso, ¿vale? Pero no se me daño. Ahora os cuento, nada, en 0,5 segundos. ¿Te lo he dicho? En 0,5 segundos. Pues nada, que ya estoy por aquí. Conclusiones del entreno de hoy. No han salido el ritmo, así que, palmada. Hoy no hemos sacado el entreno, pero bueno, ya sabemos que días de estos tiene que haber también en el plan. Días que lo sacarás y días que no. Al final, el balance tiene que ser que haya más días que lo saques que no. Pero bueno, hoy ha tocado palmar. Tocaba a 3.45 de ritmo y los 25 minutos han salido a 3.54. ¿Qué te puedo contar? Que si cansancio, que si calor, que si aire, todo eso para mí son excusas. Tocaba a 3.45, no ha salido, ¿no? Pues palmada. Vale. La parte positiva del entreno. La rodilla ha funcionado. O sea, nada, una leve molestia pequeñita, pero nada, no ha llegado a ser dolor. Como el otro día, que por ejemplo me dolía y tuve que parar. O ayer, que los 10 primeros minutos me dolía también un poquito. Hoy, nada, una leve pequeñita molestia, como diciendo, hay algo ahí, pero nada. Por lo tanto, el entreno lo he completado bien. No he sacado el ritmo, pero la rodilla va mejorando, así que funciona. Hay que seguir dándole caña al rodillo. Ahora, antes de irme a la ducha, le voy a pegar otras 3 o 4 pasadas al rodillo y nada, que va funcionando. Mañana tenemos descanso, así que servirá para recuperar. Igualmente, haremos vídeo. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, dame like, comparte y todas esas cosas que se dicen siempre en YouTube. Pues ya está. Nos vemos mañana, gordacos. Estoy contento, no ha salido el entreno bien, pero estoy contento con lo de la rodilla. Hasta el siguiente capítulo.